Trata de ver como la vida se asemeja a un paso a nivel Donde una barrera te detiene y marca donde está el límite Trata de ver como es que el humano no respeta ni su propio ser Y es el único en el universo cuyas reglas desobedecer Tan cerca y el límite final será la muerte Trata de ver cuanto vale la vida Si tanta violencia el mundo respira Trata de hacer un cambio este día Y si uno nace y otro ya se la vida en acción Y eso tiene que la suerte no te llegue hoy Yo estoy esperando Yo estoy esperando Toda elección es un camino en curso franco hacia adelante Todo viene aunque no quieras y te esfuerces en creer que no llegué Tiempo, espacio, movimiento muestra nuestro andar yendo hacia lo incierto Y hoy estamos más cerca que ayer así que vive que es lo importante No entiende No entiende Nadie se queda aquí para siempre Trata de ver cuanto vale la vida Si tanta violencia el mundo respira Si tanta violencia el mundo respira Trata de hacer un cambio este día Trata de ver cuanto vale la vida Si uno nace y otro ya se la vida en acción Y eso tiene que la suerte no te llegue hoy Yo estoy esperando Yo estoy esperando Yo estoy esperando Yo estoy esperando Si unos nacen y otros yacen es la vida en acción ¿Quién sostiene que la suerte no te llegue hoy? Yo estoy esperando Yo estoy esperando Y se desangra la democracia Ya están robando una casa Puto pendejo le apunta a una anciana Yo piquetero corta a las siete Y hasta la ambulancia detiene Toda ya la gente no quiere ser de la delincuencia Ya está el cuello podrido No tienen un monstruo Asoma, no se detiene Monstruo salvaje y cruel cosa Y asesino asoma Y en toda la historia Por fuerza lo toman Monstruo salvaje y cruel cosa Y asesino asoma Y en toda la historia Por fuerza lo toman Ya Nadie te cubre de nada Solo el delincuente es el único que gana Si un abogado, un corrupto, juez, deja En libertad hacia este vuelo, otra cabeza Somos muchos quienes nos sufren de un asalto Dime si ellos lloran cuando te están apuntando Ya Ven internet como vos también Muestran las almas que a vos te van a poner Ya En medio estamos pagando Con la vida, con la plata y con el llanto Ya está llegando un límite Y este monstruo sobrevive Monstruo salvaje y cruel cosa Y asesino asoma Y en toda la historia Por fuerza lo toman Monstruo salvaje y cruel cosa Y asesino asoma Y en toda la historia Por fuerza lo toman Salvaje y cruel cosa Un asesino asoma Y en toda la historia Por fuerza lo toman Salvaje y cruel cosa Un asesino asoma Y en toda la historia Por fuerza lo toman Salvaje y cruel cosa Un asesino asoma Y en toda la historia Por fuerza lo toman Por fuerza lo toman Salvaje y cruel cosa Un asesino asoma Y en toda la historia Por fuerza lo toman Monstruo salvaje y cruel cosa Monstruo salvaje y cruel cosa Y asesino asoma Y en toda la historia Y en toda la historia Chau 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 Barsa, bala, manda latina Mentira, basta Lo que pasa en tu cara Se ríe el poderoso Matándote hoy Planeando como a pisar Más duro que todos Y con que vienen a luchar juntos Que piensen Cruza el charco Mira enfrente Como sientes La historia ha dicho ya cientos de veces La dictadura cambia Pero el imperio crece En sus manos Está latente La invasión Y el andeado Quien asiente La dominación Esta tierra es número uno Pero ninguno Se juega por su pueblo Y esto no es justo El mundo El colega A quien entrega A muerte al vecino Como Chile Son las guerras Malvinas Con Inglaterra La cruzopabía Libra en todo el planeta Come on No va a parar Por eso aquí tienes más Sudamérica Unidad sueña Por eso aquí tienes más Y entre hermanos No hay que luchar No va a parar Por eso aquí tienes más Sudamérica Unidad sueña Por eso aquí tienes más Y entre hermanos No hay que luchar Inmundo es el tema Que siempre nos enfrenta Que la historia En Sudamérica De guerra Está llena De Brasil Paraguay Uruguay Cuando hay más De cómo esta tierra Sufre por no mirar Que continúas La forma Que este poder explota Que de grandes naciones Aún somos Colonia Divide y gana Una terna ley Que proclama Para que fácil sea Dominar a cualquiera Te atiende de loco De surdojo Alés Solo enfrenta Quien te oprime Lucha por ti Ser No es solo revolución No es ser Che Guevara Es pedirle a la mente Una reacción inteligente Para que el asqueroso Y sucio dirigente No diga que es Rebeldía adolescente En las manos De la futura generación Está dada la esperanza De ser mejor No va a parar Por eso aquí tienes más Sudamérica unidad sueña Por eso aquí tienes más Y entre manos No hay que luchar No va a parar Por eso aquí tienes más Sudamérica unidad sueña Por eso aquí tienes más Y entre manos No hay que luchar No hay que luchar No hay que luchar ¡No va a parar! Por eso aquí tienes más, Sudamérica Unidad Sueña Por eso aquí tienes más, y entre hermanos no hay que luchar ¡No va a parar! Por eso aquí tienes más, Sudamérica Unidad Sueña Por eso aquí tienes más, y entre hermanos no hay que luchar ¡Ha! 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 ¿Qué? Y esta vez, aunque no quieras vas a perder Mira a mis pies, como no paran ya de mover Sé que te duele verme Sé que no podrás verme Sé que te duele verme Sin ser, no podrás verme Hay que saltar, no parar que esta locura siga Hace muchas más vibraciones que piensan explotar Mira que como estalla mi perfecta granada Sonido que se agranda directo a la manada frivolidad Llaman muchos datos que oigan escuchar Somos ludos los que piensan que esto no es cultural Musical dicen otro cuadrado sin pensar Que un estilo sobre el resto debe siempre de estar Sé que, y esta vez, aunque no quieras vas a perder Mira a mis pies, como no paran ya de mover Sé que te duele verme Sé que no podrás verme Sé que te duele verme Sé que si todo el mundo este mucho me Sé que te duele escapar Si te duele es el más pescado D기를 bio Chalk, chalm, chalm, chalm Chalk, chalm, chalm ¡Gracias! 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 Pues me sirve al poder solo entretener No sos un número más y haz que te escuchen ya Uniendo fuerzas para armar del sueño al hecho el ideal Uniendo fuerzas para armar del sueño al hecho el ideal No quiero que esto siga así, ya no quiero esperar La bola ya robó que se escuche en el mundo la voz Ver que hay un futuro si crees, rompiendo el muro estaré No hay que dejarse caer, rompiendo el muro estaré No hay que dejarse caer, rompiendo el muro estaré Tanto el dolor en la mano lleva a pedirle a este mundo un cambio A tanto ideas se gesta nuestra colectiva conciencia ¡Oh futuro bueno crece! ¡Se fiel solo a lo que siente! ¡Es la manera de ser diferente! ¡Lucha, crece y haz tu suerte! ¡Lucha, crece y haz tu suerte! ¡Lucha, crece y haz tu suerte! Gracias por ver el video. 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 Amanece, amanece, un nuevo mundo crece. Amanece, amanece, un nuevo mundo crece. Amanece, amanece. Amanece, amanece. Amanece, amanece. Amanece, amanece. Amanece, amanece, amanece. Amanece, amanece. Amanece, 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 amanece. Amanece, amanece, amanece. Amanece, amanece. Amanece, 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 amanece. ¡Gracias! 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 Me dijeron que en el reino del revés nadie baila con los pies Un ladrón es vigilante y otro es juez y que dos y dos son tres Y me contaron que un país se hace entre todos y poniendo coraje Y se decide su suerte trabajando muy fuerte, anhelando siempre seguir al frente Pero como la real te hace aceptar y tratar de que todo no se vea tan mal Pero ya lo sabes, así se hace, el ladrón es policía y un juez es traficante ¿Quién te debe educar? Quiere sacar de tu cabeza toda dignidad individual ¿Quién te debe curar? Es comerciante, la muerte es más rentable que salvarte ¡Vamos a ver cómo es el reino del revés! ¡Vamos a ver cómo es el reino del revés! ¡Vamos a ver cómo es el reino del revés! ¡Y vamos a ver cómo es el reino del revés! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Ja, ja! ¡Yeah! Check it out Me dijeron que en el reino del revés nada al pájaro y vuela el pez Que los gatos no se mea hoy dicen yes porque estudian mucho inglés Me dijeron que en el reino del revés nadie baila con los pies Que una droga es vigilante y otro es juez y que dos y dos son tres Y estamos contando ya doscientos años de mucho bueno poco de corrupto casi todo La voz de la revolución acallada de aquel mayo hasta ahora Todos siguen llamas La mente me pide y te pide gritar Pequeños de ustedes la nación dependerá Porque todo corrupto no nace, se hace Quebrándose la voluntad de no doblegarse Si late en el pecho la fuerza al ideal Las ganas de ayudar, de mejorar y luchar Es parte de ti ver, pensar y reaccionar Si sientes así, ¡Bienvenidos y al clan! Vamos a ver cómo es el reino del revés Vamos a ver cómo es el reino del revés Vamos a ver cómo es el reino del revés Y 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 es el reino del revés ¡Gracias! Parte de mí quiere contarnos hoy ¿Dónde estamos? ¿Dónde vamos, hermano? Siente en mi la boca que toma tu mano Y que rescata y salva lo que más amamos ¿Cuántas veces has pensado? Y tratan de entender porque no pasan los malos Y da vueltas, mira para otro lado Mientras que frente tuyo se entierra el humano Sube en esta formación que explota La nueva semilla de caer la sombra Muere toda la tristeza ¿Quieres? ¡Dame! ¿Quieres? Saca lo que sientes a mi puerta Colpe una bestia, sangra la más reciente condena Sé que te va, que arranque mi rap Se expresa, no se callará ¡Se me va! Como bomba estalla Esencia combativa desde el alma ¡Se me va! Como bomba estalla Esencia combativa desde el alma ¡Se me va! Como bomba estalla Esencia combativa desde el alma ¡Se me va! Como bomba estalla Esencia combativa desde el alma Parte de la realidad Sos parte Mira como la ignorancia invade Como una radio que rueda en el aire Esto es reacción dejándote el mensaje Soy de la casa rapera que enseña La vieja escuela La bandera que ondea Así siento Así me sale rebelión Esa que ya lucha constante Es todo lo que siento Y te cuento Vive en mi La del suelo argento Y aunque lo que veo mal lo critico Es para ver mejor donde está el camino Miren fijo A sus hijos Como es el mundo que heredan los chicos Seamos conscientes Es urgente Porque toda la vida va y viene ¡Se me va! Como bomba estalla Esencia combativa desde el alma ¡Se me va! Como bomba estalla Esencia combativa desde el alma Se me va Como bomba y tachia Esencia combativa desde el alma Se me va Como bomba y tachia Esencia combativa desde el alma Se me va Como bomba y tachia Esencia combativa desde el alma Se me va Como bomba y tachia Esencia combativa desde el alma Se me va Como bomba y tachia Esencia combativa desde el alma Gracias.